Levanta tus manos donde tú estás allí Escucha bien allí donde tú estás, levanta las manos Señor cumplí con lo que hablaste Me hice lo que me dijiste He aquí a tus hijos y a tus siervos A quien tú has llamado para cosas terribles y maravillosas Ahora yo te ruego Dios que tu presencia Atestigua el mensaje Que venga tu presencia personalizada sobre ellos Que en su piel sientan el poder en sus huesos Que lo sientan en sus tejidos Que lo sientan en sus órganos Que lo sientan en tu espíritu En su espíritu, que sientan el poder en las En todo su ser en esta mañana, en esta tarde Padre que el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Ahora papá de los cielos Que tu poder caiga sobre todo lo que están aquí Las enfermedades sean cortadas Los demonios sean removidos En el nombre de Jesús Pero Dios enfoca a tus ungidos Bendícelos Toma la mano de tu hermano que está allí Levántala Levántala Allí con tu mano levantada Pastor Fabio Alberto No es normal No es coincidencia Que los dos hombres más usados De toda la historia Eran los más humildes Moisés cara a cara con Dios Y fue el hombre más manso de la tierra Más humilde Y Jesús Dijo aprendan de mí que soy manso Los dos hombres más usados Digámoslo así hombre al Señor En esta temporada Los dos personas más usadas Cristo más que Moisés Los dos más usados Eran los más humildes De toda la tierra ¿Qué te dice eso? Que Dios solo camina con humildes Que Dios te lleve a Betel Que Dios te rompa los huesos Que te quiebre la pierna Que tiene que quebrarte Que rompa lo que tiene que romper Vamos dile a Dios Rompe lo que tiene que romper Quiebra en mí Dios mío Lo que tiene que quebrar Muera de mí No importa que me duela Pero yo quiero más tu gloria Que el dolor que voy a sufrir Rómpeme Señor Quiebre mi vida Que fracase Todo monumento Que tú no levantaste Que fracase Allí levanta tus manos Haz esta oración Escucha lo que tú va a orar Y aquí oramos y terminamos Tú va a orar esto Tú le dices Señor Tú me conoces bien Tú sabes lo que hay que quebrantar Quebrántalo porque me es un obstáculo Para caminar en tu presencia Pídele a Dios Que lo quiebre ¿Sabes cómo te das cuenta Con hombres y mujeres están cayendo? Cuando buscan toda la forma Para ser visto Están cayendo Síntomas de fracaso espiritual ¿Sabes cómo te das cuenta Que Saúl estaba cayendo? Cuando se levantó Un monumento Búscalo que está en la Biblia Él se levantó Su propio monumento Una estatua Él mismo se la levantó David nunca levantó Una estatua Pero el pueblo levantó Mucha estatua de él Pero él nunca la levantó Para él Dile al Señor Quebrántame Como quebrantata Jacob Quebrántame Para que surja el príncipe Para que surja la princesa Para que surja el diseño original Quebrántame Allí donde tú estás Comienzas a orar allí Hay una unción Aquí cayendo sol Revi llenándome Saciando mi sed Dile que te quebran Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Yo quiero que tome una persona Uno con uno Una persona Tómate a uno Búscate a una persona Tómalo de las dos manos Porque vamos a terminar Orando uno Por el otro Toma a una persona Que está allí Uno a uno allí Tú eres el eliseo A quien Dios A quien Dios Ha destinado A caminar en la unción A caminar en el poder Y en la victoria A caminar en el triunfo Dios te destinó Dios te destinó Para que sea ese pastor Victorioso y glorioso En Cristo Que sea ese evangelista Que gane millones de almas Que sea ese profeta Que profetice de parte de Dios Ese salmista Esa mujer Es hombre de Dios Ora por tu hermana Que está allí Ora por tu hermano Vamos Comienza a orar allí Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Está llenando El poder de tu espíritu santo El poder de tu espíritu santo Métele fuerza Métele fuerza Tu vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Está llenando El poder de tu espíritu santo Mi vida nunca más Mi espíritu y mi alma Será igual Mi vida nunca más Mi espíritu y mi alma Se está llenando El poder de tu espíritu santo Mi vida nunca más Con el poder de tu espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Con el poder Fluye Con mi vida Mi vida nunca más Fluye 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 Y hay una unción Aquí Allí sigo orando Se quiebra Ahí está sucediendo algo Vamos sigo orando Quiero escuchar tu voz Y rompe el Señor Lo que tenga que romper Quiebra lo que tenga que quebrar Quebranta lo que tenga que quebrar Quita lo que tiene que quitar Remueve lo que tiene que remover Ora 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 Vamos Va a fluir el hombre de Dios Jacob Va a surgir Israel Ora Ora, 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 ora Llévame a un lugar Llama Donde solo tu y yo Desfrotemos el momento Te amo mi papá Señor alto allí Yo recuerdo ese amor Y sin ti Sin ti yo se te muero Llama 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 Fuego Vaya Fuego Solo tu y yo Una papá Subtemos el momento Te amo Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Que llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera En mis hijos No pago en el cielo Es su aceite Y mi cabeza Es su lugar En su mesa Como un padre en la lugar, donde solo su amor, disfrutemos, disfrutemos cada momento de amor, de amor. ¡Papá, unción fresca, papá! ¡Unción fresca, papá! ¡Unción fresca, papá! ¡Unción fresca! ¡Plexión! ¡Plexión, bendición, frenta! ¡Santaraba, Kataraba y Asiaba! ¡Rentaraba, Shanda, Kivasaya! ¡Venay, Kavasaya! ¡Venay, Kavasaya! ¡Venay! ¡Venay! ¡Unción fresca, tataraba! ¡Aceite fresco! ¡Aceite fresco! se está remata yo clamaré se te fresco se te fresco sobre tu siel yo clamaré lo buscaré agranda y el mundo la marina la marina papá 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 la marina jajaja a la marina todo el sol los uños podemos ser Te amo, te amo mi papá, yo dependo de este amor, yo dependo de este amor, yo dependo de este amor. Yo dependo, yo dependo, yo dependo de este amor, yo dependo de este amor, yo dependo, yo dependo, yo dependo, tú me divisé en mi tormenta, me libraste de la prueba, Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Pensó con rocas nuevas Su aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Con mi Padre me desea Que me viste en mi comenta En el nombre de Jesús Y te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Y me vicio, me vicio, me vicio Y activa su ministerio a las naciones A los pueblos, campo y ciudades Sur y Centroamérica Tú me viste en mi peor condición Dios, tú me viste en mi peor condición Dios, me has demostrado que siempre eres fiel Tú me has sido un Padre fiel Tú me has sido un Padre fiel Amado Padre Amado Padre Tú me has sido un Padre fiel Amado Padre Tú me has sido un Padre fiel Tú me has sido un Padre fiel Aleluya Aquí estás Espíritu Santo Aquí estás Espíritu Santo Aquí estás Espíritu de Dios Aquí estás Espíritu Santo Aquí estás Espíritu de Dios Oh, una vez más Aquí estás Espíritu Santo Aleluya Aquí estás Espíritu Santo Levántale tus manos Dile tú me viste Aleluya Aleluya Levántale tus manos Te llevaste mi tristeza Aleluya Me cambió la vida entera Díselo a él Tira él Díselo a él Díselo a él Díselo a él Con su lugar en su mesa Con su Padre Díselo Súbele tu voz Vamos, súbele tu voz Súbele tu voz